El Ayuntamiento de Guadalajara ha informado de las actuaciones que se están realizando en la lámina de agua situada en la avenida de Juan Pablo II, que consistirán principalmente en la renovación de la red de abastecimiento y regadío y supondrá una inversión de cerca de 100.000 euros. Esta actuación será emprendida por la empresa adjudicataria del mantenimiento y conservación de zonas verdes de la ciudad. El vicealcalde de Guadalajara, Jaime Carnicero, y el concejal de Medio Ambiente, Francisco Oved, han visitado esta mañana la zona situada en la calle Zaragoza y la avenida Ricardo Velázquez Bosco. Es una red de abastecimiento que se encuentra en una tipología de PVC, de tubería de PVC de 160 milímetros y en la que, como se vuelve a repetir, está quebrada, saturada y con fugas prácticamente en todos los, en la gran mayoría de los tromos. Incluso el hormigón armado, pues que tiene diferentes espesores, pues también ya se estaban resquebrajando y suponía también, pues fugas de agua. Por mucha agua que intentas desmeter, tendríamos que duplicar el suministro de agua para poderlo llenar y era una constante fuga la que teníamos. Actualmente, según han apuntado, la lámina se encuentra en malas condiciones, dado que el sistema de suministro de agua está deteriorado y sólo se alimenta del arroyo del Sotillo y el canal presenta algunas fisuras. Vamos a reparar toda la lámina del agua, comenzando con una red de abastecimiento a través de una tubería, en este caso de polietileno, también de 160 milímetros, que son justo la que tienen justo detrás, pero que ya, por su estado que va a ser nuevo y en cuanto a ejecución, pues no vamos, entendemos que no va a presentar ningún ningún problema. De igual manera, vamos a anclar la tubería, que era otro de los problemas que la tubería se estaba moviendo, con diferentes anclajes o dados de hormigón, que las vamos a instalar cada seis metros o se van a instalar cada seis metros para que le dé una fijeza y que evite las vibraciones y que evite también posibles reparaciones o averías o deterioros. Vamos a reponer la jardinería retirando los elementos deteriorados de toda la red de riego. Jaime Carnicero ha recordado que la empresa adjudicataria del servicio de parques y jardines ha ampliado la plantilla desde el 1 de mayo en 12 trabajadores más y durante la época estival se contratarán a 22 trabajadores más como refuerzo de verano.